Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena. El Táchira honra a la Madre de Dios en esta hermosa advocación de la consolación y ve en ella la estrella de la nueva evangelización. Seguimos colocándonos en sus manos y colocando a nuestra patria Venezuela y bajo su protección para así seguir siendo fieles cristianos católicos, hijos del Padre Dios, discípulos y misioneros de Jesús y testigos del Espíritu Santo. Iniciamos con mucha fe y con mucha devoción. Todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate, acuérdate, oh piadosísima Virgen María que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu protección reclamando tu asistencia y tu socorro haya sido abandonado por ti Animado con esta confianza a ti acudimos, oh Virgen Madre de Dios y aunque abrumados bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia oh Madre de Dios no despreces nuestras súplicas en esta novena antes bien escúchalas y acógelas benignamente Amén Oración a Jesucristo Nuestro Señor Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Octavo día de la novena María signo de esperanza María Santísima al ser llevada al cielo no deja de desentenderse de la humanidad de la humanidad redimida por su hijo en el Calvario sigue haciendo su papel de intercesora y elevando oraciones a Dios por nosotros sus hijos espirituales el Concilio Vaticano II en el documento Luz de las Gentes en el capítulo octavo presenta a María como signo de esperanza cierta y consuelo para el pueblo de Dios peregrinante sigamos con atención la madre de Jesús de la misma manera que ya está glorificada en los cielos en cuerpo y alma es la imagen y principio de la iglesia que ha de ser consumada en el futuro siglo así en esta tierra hasta que llegue el día del Señor brilla ante el pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la madre de Dios y madre de los hombres para que ella que estuvo presente a las primeras oraciones de la iglesia ensalzada ahora en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles en comunión de todos los santos interceda también ante su hijo para que las familias de todos los pueblos tanto los que se honran con el nombre de cristianos como los que aún ignoran al salvador sean felizmente congregados con paz y concordia en un solo pueblo de Dios para gloria de la santidad y de la santísima e individua trinidad ante una imagen de la virgen de la consolación o ante el cuadro que se venera en su basílica de Tariva pidámosle que esté siempre cercana y su protección sea nuestro socorro más oportuno y ante su hijo jesucristo nuestra mejor carta de presentación nuestra señora de la consolación colocamos bajo tu intercesión nuestra patria venezuela te pedimos por ella virgencita que seas tú la que interceda ante tu amado hijo jesús amén peticiones amorosas a María santísima nuestra señora de la consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación hace de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación tú que eres la madre de Jesús Dios haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación cubíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad también te pedimos que cubijes bajo tu manto maternal nuestra patria venezuela y protejas a todos los venezolanos amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendiciones para todos Dios amén